¡Suscríbete al canal! Para empezar, brevemente te digo que el otro día hice un vídeo en el canal que os recomiendo que os veáis sobre la situación que está atravesando Xiaomi a día de hoy y las cosas negativas que eso nos ofrecen, pero que sean negativas no significa que haya productos que a este precio puedan ser una buena alternativa, aunque con algunas pequeñas pegas. La primera compra que para mí sigue siendo increíble a día de hoy es el Poco X3 Pro y es que por poco más de 200€ es imposible encontrar una mejor alternativa. En primer lugar, este Poco X3 Pro destaca por dos cosas, la primera de ellas es por una muy buena pantalla, la segunda es por tener muchísima potencia y yo añadiría una tercera como es una muy buena batería. Y si tu intención es comprarte un teléfono de 200, 250€ que tenga buena pantalla, que te sirva para jugar, donde las aplicaciones se abran súper rápido, que el teléfono sea muy potente y una batería que no tengas que preocuparte en todo el día por cargarla, este Poco X3 Pro puede ser sin ninguna duda la mejor compra del mercado. Si subimos un poquito de precio, encontramos el Redmi Note 11 Pro, una alternativa algo distinta porque no significa que sea mejor en reglas generales, pero sí que tiene algunas cosas que me han gustado más. En primer lugar, yo diría que el Redmi Note 11 Pro nos ofrece una cámara mejorada respecto al Poco X3 Pro, tenemos una pantalla mejor ya que la tecnología es AMOLED y se ve muy bien incluso cuando le está dando directamente la luz del sol y la batería sigue siendo muy pero que muy buena, además la velocidad de carga se duplica respecto al Poco X3 Pro, lo que sí que es verdad es que la potencia también baja drásticamente, así que aquí tienes que decidir cuál va a ser el uso principal que le vas a dar. Si tu uso principal va a ser hacer fotos, vídeos y quieres por ejemplo una carga más rápida, el Redmi Note 11 Pro puede ser una mejor alternativa, pero sin embargo si buscas un teléfono mucho más potente y evidentemente algo más barato, el Poco X3 Pro creo que no tiene ningún tipo de rival porque a este precio como os digo puede ser sin ninguna duda el mejor de todo este top. Tenemos el Redmi Note 11 Pro, pero es que por un poquito más tenemos el Redmi Note 11 Pro Plus, que es el gama media más increíble que he tenido en mi vida. Sí que es verdad que si miramos las especificaciones parecería un gama alta con esos 108 megapíxeles, esa pantalla a 120 Hz, esos 120W de carga, pero no todo es perfecto y es que las cámaras sí son buenas, pero seguramente por estos 350 o 400€ tengamos alguna mejor cámara en otros fabricantes, pero el resto de características son muy buenas. Una pantalla espectacular, muy buena batería y sobre todo esa super carga rápida que en menos de 20 minutos te lo carga del 0 al 100%, algo que a mí me ha encantado cuando lo he probado y creo que es algo único que no es fácil de encontrar incluso en modelos de más de 1000€. Evidentemente no es el modelo más potente del mercado, pero si para ti la potencia no es algo primordial, este Redmi Note 11 Pro Plus puede ser una buena compra. El siguiente modelo es un poco ilógico porque es incluso más barato que estos dos que os acabo de comentar y es el Poco F3. Y sí, sé que tanto el Poco X3 Pro como el Poco F3 ya llevan un tiempo en el mercado, de hecho ya os he subido vídeos de este Poco F4 que es la siguiente versión, pero aunque este modelo no sea malo, por el precio del Poco F3 creo que no tiene sentido, o sea, cómprate el Poco F3 sin ninguna duda, porque en reglas generales es casi lo mismo, las únicas diferencias que tiene este Poco F4 es que la cámara es ligeramente mejor y cuando digo ligeramente es que son muy pocas las diferencias, la velocidad de carga se duplica desde los 33 a los 67 vatios, lo que sí que es verdad que se nota, pero tampoco creo que sea un motivo como para comprárselo respecto al Poco F3 y sí que es verdad que tenemos la misma pantalla, la misma potencia, así que en reglas generales yo diría que el Poco F3 por un poco menos de 300€ creo que es la mejor compra que puedes hacer junto al Poco X3 Pro. Pero vale, voy a dar por hecho que tú tienes un presupuesto un poquito superior y que estás buscando características realmente interesantes, pues aquí, por unos 450€ o incluso menos que lo he encontrado en alguna oferta, tenemos al Xiaomi 11T Pro, que sí, característica por característica quizás no es el mejor, pero es un teléfono extremadamente completo, por ejemplo, tenemos esos 108 megapíxeles, tenemos esa supercarga rápida a 120 vatios y esa pantalla que es increíble para jugar, sobre todo porque monta un procesador extremadamente potente que le permite poder abrir las aplicaciones al instante y ejecutar esos juegos super potentes para poder sentirte el mismísimo de Grefg en tu teléfono. Y la verdad es que tengo que deciros que cuando lo probé me encantó, es una experiencia muy completa y teniendo en cuenta el precio al que se puede conseguir a día de hoy es muy difícil decirle que no. Pero yo tengo que seros sinceros, el siguiente que os voy a decir es para mí la mejor compra siempre y cuando te lo puedas permitir y es el Xiaomi Mi 11. ¿Cómo que el Mi 11? Si ya ha salido el Mi 12 y el Xiaomi 12S. Pues sí, porque este Mi 11 ha bajado mucho de precio y si lo miramos técnicamente y lo probamos, comparado contra los nuevos Xiaomi 12, 12S, etcétera, las diferencias son muy pequeñas. Bueno, entre el Xiaomi Mi 11 y el 12 sí que hay diferencias porque uno es considerablemente más grande que el otro. Pero es que el Xiaomi Mi 11 lo he encontrado por unos 500€ y es que de verdad es una locura. Tenemos un diseño precioso que se siente super premium a la mano. Tenemos unas cámaras de gama alta que quitando que no tiene teleobjetivo. Es una experiencia muy pero que muy buena incluso para subir contenido a redes sociales a un nivel más profesional. Tenemos una de las mejores pantallas del mundo incluso a día de hoy. Uno de los procesadores más potentes. Buena carga rápida. Sí que es verdad que la batería no es su punto estrella pero tampoco es un punto negativo. Así que por este precio sería de locos decirle que no siempre y cuando busques un modelo de Xiaomi. Como os he dicho el siguiente modelo que os voy a recomendar es para aquellas personas que prioricen que el teléfono sea más pequeño. Y esto es muy complicado porque a día de hoy un teléfono interesante con buenas prestaciones pero que sea pequeño es casi imposible de encontrar. Y Xiaomi nos ofrece no una sino dos alternativas. El Xiaomi 12 y el Xiaomi 12X. Y quizás hay ciertas diferencias entre estos dos modelos que evidentemente repercuten en el precio. Pero como concepto de teléfono son muy similares. Un gama alta premium simplemente que más pequeñito. Pantalla de 6,28 pulgadas de muchísima calidad. Uno de los procesadores más potentes del mercado. 4.500 mAh que para ser tan pequeñito la verdad es que cumplen a la perfección. Una buena carga rápida de 67W. La última versión del sistema operativo. Unas cámaras más que suficientes para este precio. Y como os digo si priorizáis que sea un teléfono pequeño, compacto, utilizable a una sola mano. Este Xiaomi 12 y el Xiaomi 12X pueden ser de las mejores compras del mercado. Y el último modelo de Xiaomi que puedo recomendar. A desgracia de que el Xiaomi 12S Ultra no ha llegado en la versión global. Es el Xiaomi Mi 11 Ultra. Y si, recomiendo el Xiaomi Mi 11 Ultra por encima de Xiaomi 12 Pro o 12S Pro por dos sencillas razones. La primera de ellas es porque evidentemente la versión Ultra siempre es mejor que una versión Pro. Y aunque sea del año pasado tiene ciertas cosas que Xiaomi 12 Pro no tiene como es ese pedazo de zoom. También tenemos una pantalla secundaria. Que si que es verdad que tampoco es algo que te vaya a aportar muchísimo en el día a día. Pero si te encanta hacerte selfies, poder hacerte un selfie con esa cámara de 108 megapíxeles. Te puedo garantizar que es de las mejores experiencias del mercado. Evidentemente tenemos una pantalla de infarto que es la misma que la del Xiaomi Mi 11. Es decir, de las mejores del mundo incluso a día de hoy. Un procesador extremadamente potente que todo lo mueve a la perfección. Una muy buena batería. Carga rápida. La última versión del sistema operativo. Y aunque si, es un modelo caro. Se nota que es premium ya que está construido en cerámica. Y como os digo, para mi a día de hoy. A falta de que Xiaomi 12S Ultra pueda llegar en la versión global. Este Xiaomi Mi 11 Ultra puede ser el mejor Xiaomi que se ha hecho hasta el momento. Espero que este vídeo os haya servido y ayudado para resolver todas esas dudas. Que teníais a la hora de comprar un nuevo Xiaomi. Y como os digo, es muy importante que veáis el vídeo que subí el otro día al canal. Donde os comentaba la situación actual por la que está pasando Xiaomi. Y por lo que para mí es una razón muy importante como para pensárselo mínimo dos veces a la hora de comprarse un nuevo producto de Xiaomi. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, reventaré el botón de likes para que sepa que os ha gustado. Y seguir teniendo el mejor contenido al canal. Y que si no te quieres perder todos los vídeos que se vienen. Lo único que tienes que hacer es suscribirte por aquí abajo. Y activar la campanita. Porque ya sabes, ¿no? Que esto es Intelecto. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!